Una posición importante del equipo rival y bueno, seguramente aquel que llevo un poco más el peso del partido con una cancha tan mala, a veces beneficia un poco a la independencia pero si no, logramos el patrón y ganar el partido fue lo que fue nuestro y obviamente por el mérito de otro Leonardo Morán, de Radio Atalaño Hola profesor, buenas noches, buenas noches a todos el tema de los errores que usted destaca ¿errores en la parte defensiva o errores en todo el conjunto del equipo, profesor? No, no, el objetivo de errores en defensa y errores en definición es una situación muy clara delante del arco pero bueno, en esto hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando y bueno, obviamente que debemos puntualizar el mismo tema que no lo equivocamos sobre todo, repito, en la parte defensiva, brindar más seguridad y bueno, seguir mejorando que nos cortamos Jorge Navarro, superclado, chico Gracias, buenas noches compañeros, buenas noches Buenas noches ¿Cómo los vio hoy a Minda y Calderón? En el partido pasado les costó un poquito porque ellos bueno, era el primer partido que jugaban juntos ¿Cómo los vio venido hoy si han progresado un poco dentro de lo que usted tiene visto? Una y en forma breve, profe, un promedio alto que ha recibido Barcelona al momento de goles dos goles por partido en lo que va de su conducción técnica, Rafa, buenas noches No voy a hablar de ciertas cerdas puntuales después, muy individuales en especial del equipo y obviamente que un equipo debe tener una media mucho más baja de la que estamos teniendo y bueno, nos la han cobrado en los deportivos y bueno, es una pelota, repito, que deben mejorar y bueno, analizaremos el trabajo colectivo, individual y seguramente, siempre lo hará con el trabajo Yo Juan Mariela, la del grupo ¿Qué tal, profe? Buenas noches, sacando una chica Eh, profe, no sé qué es lo que se pensó en la semana, en lo que se trabajó en la semana porque lo noté muy molesto, casi el 80% del partido que reclamaron su equipo más cambios de frente cuando le pudo a lo pedido Sí, porque debíamos buscar más variantes de ofensiva y sobre todo con un equipo apropelado a 8 o 8 personas más del arquero 9 es que te importa la cancha para atrás debíamos tener más movilidad de pelota entiendo que la cancha no estaba bien pero bueno, son cosas habituales sobre todo en el segundo tiempo es muy superior al rival y bueno, la puntualización es una acordada definición para el nuevo partido que en definitiva se gana con gollo no es mérito de los mal enterados y bueno, repito que llevamos una vez en el segundo tiempo y generamos algunas situaciones que seguramente va a haber convertido alguna si me hubiera dado el amor, si me hubiera caminado un poco más importante Gustavo Álvarez Gracias, profesor, buenas noches al margen de lo que la cancha no estaba bien ni para el uno ni para el otro pero el tema es ¿qué buscó cuando sacó a Domínguez por la punta? ¿se quedó con profesor en el fondo? ¿quizo alimentarse por los laterales? ¿cuánto pudo haber logrado lo que usted pensó para poder por lo menos empatar este partido? profesor, gracias lo que mostramos es que yo estaba con un tema solo se me hagan enorme montaje con un pelón que nos pudo aportar claridad igual de ensanchar un poco la de aquí en la cancha que le sale de todo el ancho de la cancha y obviamente como gente de buen pío para afuera igual de manera y animar más pelón más de dos cuentas que veníamos o sea, somos mucha gente pero bueno, como mentalmente no debemos mejorar esa situación que nos convivieron también por sus méritos pero aportiendo que seguramente debemos mejorar ese para ganar los partidos que en definitiva no se gana los méritos última pregunta, Carlos Ardildo, Radio La Pensa profesor, buenas noches teniendo en cuenta de José Cruz Plaza que le daba sus órdenes en el ministro para jurar ¿qué lo lleva a poner a Opa Estorjita en el rol titular? nada, gracias y buenas noches gracias y buenas noches